Una de las cosas que no queda muy claro cuando hablo con las personas es realmente qué es el ego y cómo influye en nuestras relaciones. Mi nombre es Marcos Motivero y en este breve video te voy a contar al respecto. El ego es lo que nosotros formamos, la imagen que nosotros formamos de nosotros mismos. Mi nombre, mis títulos, a qué escuela fui, qué amigos tengo, qué apellido, si soy importante o no soy importante con mi apellido y mi familia, dónde vivo, cómo me visto. Yo voy formando un personaje, como si fuese en una película. Y ese personaje, con ese personaje yo salgo a la calle, me relaciono con las personas. Yo no soy igual en un club social que sentado con mis amigos en una plaza tomando una gaseosa o tomando mate acá o lo que fuere. No me comporto de igual forma, incluso he visto, a mí que me gusta prestar atención, he visto al mismo grupo de personas comportarse de formas diferentes en dos lugares diferentes. Y vos decís, ¿por qué? En un lugar estás así, muy importante. Y en el otro estás relajado y charlando con buena onda. Entonces, primero eso, ¿qué es el ego? Es la imagen que nosotros nos ponemos arriba, como en la película El Sustituto, si no la viste, mirala porque está bárbara. Me pongo una piel y con eso salgo, ¿no? Con todo lo que creo ser o lo que creen que yo soy, lo que esperan de mí, lo que yo quiero que crean de mí, ¿no? Todo eso es el ego. Y ahí parece que a veces no queda muy claro que hasta he escuchado uno de los más reconocidos conferencistas del momento diciendo que el ego era algo bueno, que es importante tener ego porque vos con el ego te la creés y podés crear cosas y salir adelante. De los cientos de comentarios hubo dos o tres solamente, entre los cuales disentimos. Yo fui uno de los que dijo, no me parece que sea nada bueno en ningún momento, ni siquiera aunque vos te la creas y hagas cosas. Creo que tendrías que hacer cosas desde otra intención y no desde refregársela a los demás o sentirte súper poderoso o una fe en fatal. Entonces, por un lado eso, ¿qué es? Por el otro, ¿cómo influyen las relaciones? Que es justamente por lo cual hago este video. Si yo estoy desde el principio de la interacción, entro a la interacción considerando que vos sos inferior, que vos no estás a la altura, que vos sos un boliviano, que vos sos una gorda que no sabe nada, que vos sos un pelado botón, que no sé, que como yo soy ingeniero y vos sos un muchachito, no tenés nada que enseñarme. Yo estoy desde el principio de la relación, yo ya estoy formando muros. Yo ya estoy limitando. Y el problema de la limitación es que no solo yo me limito hacia adentro, sino también se limita hacia afuera. No puedo sacar, no puedo influir de forma positiva en esa relación. Y tal vez es muy probable que yo no conozca a la otra persona realmente. Y capaz la otra persona, no solo quizás yo pueda ayudarla, quizás esa persona me pueda ayudar. Yo no sé realmente quién es. Entonces, y si realmente sé quién es y yo estoy interactuando solamente porque sé quién es y qué puedo conseguir, también es ego. También es ego, también es mezquindad, también es falsedad, conveniencia. Entonces, cuando yo trabajo desde el ego, desde el ego yo ya estoy pensando algo que vos sos o te estoy poniendo en una cajita, yo mismo estoy condicionando toda esa relación y estoy limitándola. No va a ser como debe ser. Por ahí me pierdo oportunidades de conocer personas maravillosas o por ahí yo me pierdo la oportunidad de ayudar a gente o de compartir algo solamente porque estoy mirándole las zapatillas, solamente porque estoy viendo dónde trabajó o en qué moto vino o en qué auto. Ah, no, anda en bicicleta. Entonces, eso es muy importante. Por lo menos para mí es importante porque creo que las relaciones personales que nosotros tenemos, la profundidad, la calidad, es una de las cosas más valiosas que tenemos en nuestra vida. Y si nosotros vamos por la vida teniendo eso de importancia y de ego y respetame y respetabilidad, te estás perdiendo gran parte de la vida. Te estás perdiendo gran parte de la vida. Y algo más que me estaba olvidando, el ego cuando enfocamos la relación desde el ego, nosotros nos metemos en una burbuja, que entran algunos nomás, entran los importantes, los que nosotros consideramos importantes o que le podemos sacar algo, que podemos obtener algo. Pero nos estamos aislando del resto. Estamos viviendo en ese mundo de fantasía y de autoimportancia. Entonces, yo no sé si vos querés eso, yo no sé si alguien te dijo que el ego es bueno. Yo te digo que no. Y lo que yo te estoy diciendo está respaldado por años de estudio y porque vengo aprendiendo y vengo aplicándolo en mi vida. No estoy hablando solamente porque lo leí en un libro. Lo vengo aplicando en mi vida y puedo saber lo que es. Vivir desde el ego, porque lo he hecho, y puedo saber lo que es vivir desde la humanidad. Entonces, desde una conciencia despierta. Y por último, ¿cómo? Porque muy lindo si llegaste hasta acá. ¿Cómo? ¿Qué hago, no? ¿Qué hago ahora? Tenés que conocer la intención desde la cual estás trabajando, desde la cual estás relacionándote. ¿Cuál es tu intención? Tu intención es que el otro te vea, que sos re importante, de qué linda, mirá, que te diga, guau, qué linda que sos, qué bella. ¿Cuál es tu intención? ¿Qué es lo que querés cuando estás conectando con el otro? ¿Te interesa conectar o te interesa que te halaguen y que te digan que sos divina, que tu auto es fantástico, que tu trabajo es re importante, que tenés los hijos más bellos del mundo? ¿Cuál es tu intención? Si vos entendés, si vos sos suficientemente consciente y humilde para poder monitorearte, mirarte a vos mismo, a vos misma, y ver cómo te sentís y qué querés conseguir, desde qué emoción estás relacionándote, entonces el ego se va a ir disolviendo poco a poco y vas a poder tener relaciones más humanas, más reales, más naturales, más tangibles, más profundas y desde un nivel de conciencia más auténtico. Nada más. Mi nombre es Marcos Montivero. Si te gustó el video, compartilo para llegar a otros egocéntricos. No solo a nosotros dos, sino a otros egocéntricos también. Y nada más. Gracias por todo. Nos vemos pronto. Chau, chau. Para enterarte cuando subo nuevos videos, hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita. Comparte este video con tus amigos. Recuerda la frase de Edel Carnegie que dice Usted puede hacer más amigos en dos meses interesándose en los demás que lo que haría en dos años tratando de que los demás se interesen en usted. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.